Desde que inician, por ahí el DJ Capone. Así es, Pati. Quiero hacer una... No tiene, en realidad, ¿verdad? Pero quiero mandar un saludo a mis amigos de Chicago, a mi compadre, a Roberto García, sonido atzimbo por sus 12 años de trayectoria. Lo van a celebrar esta noche allá en Chicago. Un saludo, hermano. Ojalá y te la pases bien de parte de DJ Capone. Y mi amiga Pati, la traviesa. Así es, así es. Muchas felicidades. Sonido atzimbo, atzimbo de la dinastía García por sus 12 años de trayectoria. De allá, de Chicago. Muchos saludos a toda la gente de Chicago, a toda la gente que te conoce y que nos sintoniza a través del internet y que nos ve a través de esta página. De nuestra página de YouTube, el canal Coquemiz. Así es, bueno, ¿y qué te parece si nos vamos con algo de música para ir agarrando calorcito ya de viernes? Me parece perfecto, señores. Así que suéltela, DJ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!